La delegación del Ministerio del Ambiente de Zamora Chinchipe realizó una minga de limpieza en la entrada que conduce hasta el refugio del Parque Nacional Podocarpus, ya que en días atrás por las fuertes lluvias obstaculizaron el paso a los turistas que visitan diariamente este parque. En nuestra provincia ha hecho que se produzca deslizamientos de tierra tanto en la vía que conduce al Parque Nacional Podocarpus y dentro de los senderos que están en el Parque Nacional Podocarpus. Esa es la razón que nosotros estamos trabajando no solamente el día de hoy, estamos trabajando desde días anteriores por cuanto el volumen de la tierra deslizada sobre los senderos es bastante, es considerable. Hemos tenido que hacer mingas de limpieza con los guardaparques, no solamente de aquí del Parque Nacional Podocarpus, sino también con guardaparques de la Reserva Biológica Cerro Plateado. Estuvimos antes de ayer, hoy día estamos trabajando con los compañeros acá. Como ustedes pueden ver ya prácticamente el sendero está habilitado para el ingreso al Parque Nacional Podocarpus. En la minga también se contó con la presencia del personal militar del Batallón de Selva 62 Zamora, quienes intervinieron en la limpieza del material deslizado en la vía principal hacia este sector. Y dar las gracias al comandante del Batallón de Selva 62 Zamora, que nos permite también trabajar hoy en la mañana y posiblemente también mañana estemos trabajando con estos efectivos militares, colaborando en la limpieza del Parque Nacional Podocarpus, especialmente de estas vías. En días anteriores estábamos con tres guardaparques de Valladolid, que también se han sumado para hacer esta minga de limpieza, y el día de la tarde estaremos alrededor de 15 efectivos militares colaborando en el trabajo de limpieza de la vía. Aseguró que a este parque visitan aproximadamente 400 turistas mensualmente y en las épocas de feriados se incrementa. Por tal razón considera que el mantenimiento se lo debe hacer conjunto con las autoridades pertinentes por tratarse de ser una vía pública. Exactamente, es un trabajo que no solamente lo tiene que hacer el Ministerio del Ambiente, es un trabajo conjunto en este caso con el municipio, con el Consejo Provincial, por cuanto es una vía, una vía pública la que conduce al Parque Nacional Podocarpus y no solamente hacia el interior del parque, tenemos fuera del parque, tenemos una hostería, tenemos gente que vive en el transcurso o en la magnitud o en la longitud de la vía, entonces es una vía pública, hemos ya cursado atento oficio tanto al Consejo Provincial como al municipio para que nos puedan colaborar. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.